Cuando el rostro soy muy tosco, un aplauso, lo aplasto como un bosco No te voy a comer yo, eso lo reconozco Esto es Viña del Mar y te va a devorar el monstruo Quería rimas locales pues grita Ya, estoy escuchando un grito de Garza porque está bien envergado Muy envergado la verdad Maravilla, de verdad que público Sí, un poquito así Un poquito así Son estudiosos de lo que son las batallas Estamos listos entonces para que empecemos de una vez por todas Lo que todos ustedes estaban esperando Vamos con la batalla, están listos Estoy listo, estoy más que listos Entonces ya vamos al escenario Asesino y Pocho Asesino y Pocho en primera ronda, me vuelvo loco, me vuelvo loquísimo Esto es para lo que vine a Chile También viniste para eso, ¿no? Para ver a Pocho contra Asesino Amazing, amazing, de verdad Impresionante Vamos a ver qué onda El chat está inundado en este preciso momento Si no está descompuesto No le movemos Vamos a ver qué pasa Empezamos fuerte, vamos a ir caballeros Pocho tiene la hazaña Tiene en su espalda la responsabilidad de demostrar la hazaña De ganarle a Asesino Totalmente Está diciendo que le tirita la pera Sí, ¿no? Vamos a ver qué pasa ¡Vamos! 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos! Sé que en tu cuello tengas guince Eres P8 Pero no puedes con R15 ¡No! ¿Entendiste lo que digo? No me tardo Porque vengo y me lo cargo A este bastardo Y dime qué ironía Que el de Costa Rica Va a salir con sabor amargo ¡Oh! Así que mira P8 No, carnal Más bien en Pinocho Porque tú no eres de verdad ¡Oh! ¡Oh! Güey La preal Que viene desde el asfalto Como puente alto Llevo mucho tiempo en este barco Sí Desde que Godreven se llamaba el surescarco ¡Volta más! 10, 9, 8 Última Esta que te queda a este P8 Oye hermano ¿Qué se siente P8? Yo soy un AK A47 ¡Tenemos! ¡Ay! Güey ¡Tenemos! Oye, empezó demasiado fuerte Estoy listo Yo también lo creo, de verdad También lo creo, de verdad ¡Vamos, listo, listo, listo! ¡Vamos, listo, listo, listo! ¡Wow! ¡No se trata de que se informe en el monstruo Como lo menos para que no se quede roja Eso porque no se quede roja ¡Tres, dos, uno! Yo, yo Ese asesino Yo con golpes lo golpeo Pero me parece que el rapero lo noqueo Un niño de verdad Pero no me sale feo Hoy vino helada Me va a cumplir el deseo ¡Yo! Ok Yo me hago de vergas Y vengo con la rima Sabes, mi nombre se aclama Voy a encender La quinta vergada Como el alfa con Vagón Y cantando la romana Yo Todo el día Todo bien, todo bien Sabes que ahora mismo Lo hago con la concia Está insana Pero sabes que la rima Si es diestra Sabes que me muevo en tiki-taka Me siento Iniesta Iniesta, man Para mí Le gano este stick Siempre la clavo en el beat Pero esta rima innecesaria Estos se retiran Hasta que mira Su cuenta bancaria Porque vuelve, vuelve Me dolió Me dolió un poquito Me dolió un poquito Tienes ventaja por los jueces Solamente porque en mi país No hay FMS Último Y así se va a hacer Claro que sí Lo vamos a ver Sabes que la rima se explica Merecemos una FMS Todos los de Costa Rica Bien Representando Red Bull a decir Que Costa Rica Se merece una FMS Yo creo que justo Me encanta Justo Me encanta La propuesta que tiene Pocho Lo vamos a anotar por acá Lo vamos a anotar Acá lo vamos a anotar Yo me encargo Claro que sí campeón Más copado que el Pocho Quiere una Me faltaron un poquito De respuesta No puedo mentir Sí, yo también Un poquito un vergo Sí, pero bien Bien, bien, bien Yo creo que la primera de Pinocho Sí Tienen razón Y después dijo Uno Esto es esto Esto es esto Claro Yo con este sí puedo Mira cómo le meto los huevos A ver, cabrón Vamos de nuevo Con la pista sabes que grande No, esto es un juego Con la palabra me elevo Este rapero No es un ego Mi nombre es P8 La potencia en la que me elevo Ok Voy para arriba Una potencia Pero para arriba Las manos arriba De la gente que esta vez Que hace mi vida Yo te lo explico Por rapeado y bonito Pero mientras haya un tico El bicampeonato Seguirá siendo un pito Yo Mientras haya un tico Sí Mientras haya un tico Vengo rimpiando en el área Raperos no pueden hacerlo Mi flow es de hectáreas Sabes que lo hago La rima es necesaria No vengas a rapear La RTP8 Estamos en mi área Última Vale, vale, vale Siempre lo hago La gente rapeando Sabes que ocupío Un sueño en Carrefour Yo Sabes que la rima Se disfruta No te estás acostumbrado a esto Yo lo estoy viviendo Como nunca Nadie me para Ni se me compara Cuando tengo asesino Siempre dispara Hoy vengo haciendo la rima Siempre voy dejando Bien alta la vara Este quiere hablar De la Quinta Vergara Pues yo soy Enrique Iglesias Porque te parto la cara Vada Sí, sí, sí Le parto el rostro Soy muy tosco Un aplauso Lo aplasto como un bosco No te voy a comer yo Eso lo reconozco Esto es Viña del Mar Y te va a devorar el monstruo Quería rimas locales Pues grita Ya fue, güey Quieres la cita Quieres que llegue Ya siempre ladita Otra vez moviendo De lado a lado A la puta manita Voy a tirar al P8 La putiza es infinita ¡Oh! ¡Ay, pendejo! Mira A la verdad Es la que se dé todo Y pre-tum-pa ¿Quién es el que hace ese flow? Preguntan Y la respuesta es que soy yo Yo, yo, yo Le pego Le pego Con esto ya viene asesino Es lo que necesitaba, gracias Ya saben qué representa En la quinta vergara latino Yo soy el mexicano niño Y soy como Luis Miguel Pues me llevo la gaviota de platino Que acabamos de ver Jonathan No puedo creer lo que acabamos de ver Es justo el MAU que necesitábamos Un MAU Precisamente como para darle apertura a este torneo Es perfecto Impresionante Respondón Auténtico y autoritario Pero yo creo que con el Roby Una réplica Me haría ponerte un pergazo Un pendejo ¿Ustedes están listos? A ver, ¿qué pasa? Nos ayudan a contar A la vuelta de este Está enfermo Está enfermito Tienes toda la razón La verdad es que me parece justo De todas formas Obviamente resaltar el mérito de Pocho Bueno, no tuve elección Para elegir o no asesino Pero lo que sí Lo que sí es importante remarcar Es que nunca se achicó Igual el proceso de estar en ese escenario Le pesó demasiado Pero lo que importa Es que supo plantarse Frente a uno de los mejores Y no es que el mejor de la historia Y ahora también trae éxitos para Pocho Es lo que dice